¿Cómo alcanzar sus promesas? Este es el tema que me gustaría estar compartiendo con ustedes, porque yo he visto a Dios vez tras vez profetizar sobre las personas. Muchos de ustedes reciben promesas directamente de parte de Dios, por medio de la Escritura, y hay muchas promesas que Dios tiene para tu vida. Y también, por supuesto, por medio de otras personas también te pueden traer palabra de Dios y confirmar o darte nueva revelación de lo que Dios tiene para tu vida. Porque mira lo que dice Dios mismo por medio del profeta en Jeremías 29.11. Dice, yo sé, en otras palabras, yo no sé si tú lo sabes, pero yo sé, dice Dios, los pensamientos, las ideas, los planes que tengo acerca de vosotros. En esta ocasión, para ti. Pensamientos, deseos, planes, de paz y no de mal. De bienestar, de bien y no de mal. Muchas veces hasta necesitamos entender que Dios es luz, en él no hay tinieblas, y no hay nada que él pueda dar que él no tenga. Por eso, él no puede hacerte mal, porque no hay mal en Dios. Dios es bueno, es siempre bueno. En el capítulo 1 de Santiago dice que no erréis, no os equivoquéis, está diciendo ahí Santiago. ¡Guau! Porque Dios no es tentado por nadie, ni tienta a nadie. Y ahí empieza a explicar. Y él le dice ahí que Dios es el Padre de las luces. Y toda buena dádiva viene de él. Todo don perfecto viene de él. Y aquí el profeta en el Antiguo Testamento está diciendo, por medio del profeta Jeremías, está diciendo, yo sé que yo tengo buenos pensamientos para ti, buenos planes, buenas ideas, buenas estrategias, estrategias para tu vida de bien y no de mal. Acuérdate en el ejemplo de David. David era el pastor. Y Dios desde joven le dio una profecía. Pero desde que Dios le dio una profecía por medio del profeta, hasta que se cumplió, pasaron muchos años, hubieron muchas dificultades, hubieron persecuciones, pero se cumplió. Y en todo ese tiempo, él creció. Y cuando lo reconocieron como rey, primeramente en un lado, en una parte de Israel, y luego en otra, y luego en sobre todo Israel, David estaba listo. Estaba preparado para ese nuevo rol, esa nueva responsabilidad, no de pastor. Él necesitaba haber crecido como rey. Y cuando lo reconocieron como rey, él ya era rey en su interior. ¿Nos damos cuenta? Porque si no, si vamos demasiado rápido, nosotros no estamos preparados. Acuérdate como que hay un proceso de transformación. Hay una metamorfosis como esa larva que luego se quiere convertir en una mariposa que esté lista para volar. Pero va a necesitar toda la fuerza para poder volar luego más tarde. Entonces, durante ese proceso, en ese capullo, mientras que se está desarrollando, se está transformando de una aruga que se arrastra a una bella mariposa que puede volar de flor en flor, hay una transformación, hay un proceso que lo necesita. Porque si nosotros quisiéramos con la uñita abrir ese capullo porque nos da penita que esté toda así batallando por dentro, nosotros en realidad condenaríamos a esa mariposa a morir enseguida. porque tiene que desarrollar esa fortaleza. Y cuando se abre el capullo y se echa a volar, su cuerpo le va a responder y va a poder, con la fuerza que ha desarrollado, va a poder volar y escaparse de ser una presa. Pero no lo va a poder hacer si no lo ha desarrollado, esa capacidad y esa fortaleza. Dios también en tu vida desea, desde que te da una promesa hasta que se cumpla, trabajar en tu vida para que lo puedas desarrollar, para que te puedas fortalecer, para que cualquier presión de responsabilidad o de opinión de las personas o de dificultades, tú las puedas tratar, tú las sepas manejar, tú las puedas superar, porque a lo largo del camino tú has aprendido. Acuérdense que cuando David se tuvo que presentar ante Goliat, porque decidió quién es este inmundo para que haga, para que esté tratando al pueblo de Israel de esa cosa, ¿quién se cree que es? Él le dijo al rey, el mismo Dios que ha estado conmigo me ayudó a sacar a esa oveja de la boca del león, me ayudó con el oso, es el mismo Dios que me va a ayudar ahora contra Goliat. Él tenía una historia, él se basaba en esa historia personal que tenía con Dios, y tenía entonces ahora gracias a esa historia con Dios a solas, ahora públicamente podía operar en fe porque tenía una trayectoria. apúntalo por ahí. Tanta gente quiere la gloria, pero no sabe que hay una historia. Y en realidad en esa historia, en ese proceso, en esa jornada, de ese camino en la vida, en el cual una persona se desarrolla, crece en lo que Dios sabe que podemos llegar a ser, para luego poder hacer. David fue así. José era el hijo de su papá, ¿verdad? José tenía su manto de colores. José era el niño de la casa, ¿verdad? Y todo está muy bien, muy bonito. Los hermanos también, por supuesto. Pero de él estar en un ambiente de ganadería con su papá, con sus hermanos, con todos los trabajadores, él había visto ese mundo. Pero es que resulta que Dios tenía algo muy grande para él. Él llegó a ser el segundo en autoridad, en todo el gobierno de Egipto, que en aquel tiempo era la potencia mundial número uno. Y Dios le profetizó desde joven, le dio sueños desde joven, pero pasó un gran proceso, pasó mucho tiempo, pasó muchas dificultades, pero Dios luego todo lo usó para bien. Porque cuando él estaba como esclavo en la casa de Potifar, recuerda bien que él, su comportamiento no fue de queja, sino que él aprovechó en ese lugar. Y fue tan buen trabajo el que él realizó, que Potifar le puso sobre toda su casa. Y dice en la Biblia que la casa de Potifar fue próspera a causa de José. ¿Y qué aprendió José en la casa de Potifar? Todo el mundo del grano, todo lo de los cultivos, él venía de ganadería, aquí está todo lo de los cultivos, él aprendió, él aprendió a gobernar, a mandar, a organizar, a planear. Recuerden que el Potifar le puso para gobernar sobre toda su casa. Ahí él aprendió gobierno, ahí él aprendió cómo pensaba un egipto, un egipcio. Y cuando luego más tarde, porque él pasó muchas calamidades, pero luego más tarde cuando estaba en la cárcel, en lo más bajo que uno puede estar, y a la peor condición que uno puede estar, porque no son las cárceles de hoy en día, en esa humedad, en esa gotera, en ese frío, en esa piedra, él aprendió, él siguió aprendiendo, él desarrolló sus dones proféticos, él, por su buen comportamiento y su liderazgo, le colocaron como el que gobernaba la prisión, a él le pusieron como responsable en la prisión, otra vez liderazgo, otra vez gobierno, por su buena actitud, aún en las dificultades. Entonces, en todo ese proceso, José fue desarrollando toda su capacidad de líder, y también en lo profético, empezó a desarrollar lo profético, la interpretación de lo profético, los tiempos en lo profético, y por eso, cuando le llama el faraón, él sabía cómo pensaban los egipcios, cómo él debía de presentarse delante del faraón, él había aprendido todo eso en la casa de Potifar, y él se cortó la barba, porque era como los egipcios se presentaban, todo eso lo aprendió, y cuando ya él había desarrollado esos dones proféticos, él no solamente le trajo el sueño, sino la interpretación del sueño, ¿te está animando? Sí, estamos aprendiendo, ¿sabes que el camino es tan importante como el destino? Nosotros solamente estamos esperando, y parece que no podemos ser felices, hasta que ya se cumplen las promesas de Dios, así no debemos de vivir, debemos de disfrutar, y aprovechar ese proceso, porque lo necesitamos, para nuestro crecimiento, la jornada de ese proceso, es la oportunidad, para tu crecimiento, ¿por qué se tarda tanto, Candy? ¿por qué se tarda tanto Dios en manifestar sus promesas? Uy, hay muchos factores que vamos a estar tratando, pero algo que él sí sabe, es Romanos 8, 28, Dios va a usar todo para bien, y ese proceso en el cual, el buen alfarero te va a dar buena forma, él sabe, que él te está preparando, en tu desarrollo, en tu crecimiento, porque necesitamos el proceso, de desarrollo personal, para convertirnos, en la persona, que necesitamos ser, una cosa, es donde estamos, otra cosa, es donde Dios nos quiere llevar, y para llegar aquí, tenemos que crecer, para estar a la altura, de la situación, todos podemos orar, y decir Señor, danos el favor, danos el favor, danos el favor, danos situaciones, danos citas divinas, abre puertas divinas, para mí, y Dios desea, darte todo eso, pero la pregunta, la cosa no es llegar, la cosa es permanecer, y para permanecer, en un lugar, debes de estar a la altura, para saberlo manejar, hola, quería contarte algo, sabías que puedes ver, este y otros videos, en nuestro canal de YouTube, solamente suscríbete, y activa la campanita, para que así, las notificaciones, te lleguen, cada vez que subamos, un contenido, que sabemos, será de mucha bendición, para tu vida,